Málaga 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 Por el color de tu viejo, mi hija es la maravilla, mi hija es la maravilla, llenamente el corazón de tu aire maridero, que me ponga a soñar. Tu cantar se pierda la mañana, y tus calles se llenan de fiesta, y de la fin, tu amica enamorada, buscando tu agonillo de fea, y por la mar que se trata, bailando la maravilla. ¡Viva la Virgen de Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rosario! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rosario! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!